Hola, vamos a intentar enseñaros cómo hacer el cubo de rubik pero con un truco que hemos encontrado por internet es utilizar cuentos para acordarnos de lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es escoger uno de los lados uno de los colores nosotros vamos a escoger el blanco y vamos a intentar hacer primero esta parte de aquí pero antes de ello vamos a hacer una cruz con el blanco eso sí será importante que esta cruz en los lados tengan el mismo color que el que tiene que bajo ahora lo veréis lo más fácil para hacer esto es ir a pescar para ir a pescar tenemos que buscar el blanco justo debajo y en el centro aquí tenemos uno además lo tenemos ya alineado veis que tiene un verde y otro verde lo tenemos justo en el blanco lo tenemos justo en la parte contraria y tenemos además dos verdes alineados lo único que tenemos que hacer es lanzar la caña y pescar pescamos una vez y pescamos dos veces y veis cómo ha subido el verde aquí con el centro y tenemos el blanco encima vamos a ver si hay algún blanco más mira aquí tenemos un blanco que además tiene dos azules por lo tanto ya le podemos dar la vuelta los que nos quedan ahora no van a ser tan fáciles porque no está en la parte de abajo uno lo tenemos aquí que es el rojo vamos a tener que hacer que baje y ahora veis tenemos el problema de que no está con el rojo así que le vamos a dar la vuelta es como si moviésemos el cebo por el fondo del río movemos el cebo por el fondo del río hasta que se alinea y entonces hacemos lo que hemos hecho antes lo subimos con la caña pescamos 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 y lo subimos subimos arriba y ahora tenemos el verde tenemos el rojo tenemos el azul nos falta naranja y el naranja no va a ser fácil porque lo tenemos justo aquí si le damos la vuelta se va a quedar a mitad entonces vamos a tener que cambiarlo para ello lo ponemos aquí en el medio lo giramos para dejarlo en el lateral y ahora ya lo tenemos abajo esto nos lo ha girado así que tenemos que buscar otra vez azul con azul rojo con rojo y verde con verde y donde tenemos tenemos el naranja aquí abajo junto con el blanco y así que pescamos 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 y aquí arriba ya tenemos la cruz con los colores que hemos comentado antes rojos azules naranjas y verdes ahora lo que tenemos que hacer es completar los blancos y para eso vamos a utilizar la técnica del trampolín para utilizar la técnica del trampolín tenemos que tener a un niño que quiere subir al trampolín aquí pero en ese momento no tenemos ninguno así que lo que lo que tenemos que hacer va a ser subir ese niño o bajarlo desde aquí si lo queremos bajar lo que podemos hacer es darle la vuelta una vez lo apartamos al niño que queremos que suba dos veces para que se nos quede en este punto donde hemos dicho y volvemos a subir lo que teníamos antes el blanco con los rojos y así la cruz la seguimos teniendo igual pero hemos apartado a este niño que queremos que suba al trampolín donde va a subir al trampolín bueno pues tiene que subir a su mismo color por ejemplo este tiene rojo y azul por lo tanto va a tener que venir aquí arriba para venir aquí arriba lo ponemos justo debajo de donde va a querer subir imaginemos que esto es un trampolín hay un niño que quiere saltar pero claro si el nuestro está debajo no va a poder saltar por lo tanto nuestro niño se va a apartar y lo vamos a girar hacia el lado de manera que quede el primero de la la fila fijaros si lo giramos para el otro lado quedaría el tercero uno dos y tres eso no lo queremos queremos que se quede el primero porque queremos que sea siguiente en subir así que lo giramos para que quede el primero hacemos que este niño se tire del trampolín cae al agua y acto seguido nuestro corriendo 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 se pone en la fila y sube el trampolín y fijaros ya tenemos el azul y el rojo donde los queríamos con el blanco arriba vamos a buscar otro blanco podría ser este si lo bajamos aquí y lo apartamos podemos volver a subir esto la cruz y este que ya habíamos subido sigue igual pero este se nos ha quedado aquí hay que buscar la manera de ponerlo en una de estas esquinas pero mirad tenemos uno en una esquina vamos a hacer este antes es azul y naranja por lo tanto va a tener que estar entre los lados azul y naranja lo tenemos bien colocado lo mismo quiere subir al trampolín pero se tiene que apartar se apartar hacia el lado donde se queda el primero el que está arriba se tira el que está arriba se tira del trampolín y este corre 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 y coge a su sitio y se sube tenemos este aquí y este aquí ya tenemos otro colocado para subir pero no está en su sitio o si si rojo y verde y tenemos rojo y verde está justo debajo de donde quiere subir por lo tanto se aparta para quedarse el primero de la línea el que estaba arriba del todo salta y este quería subir al trampolín corriendo 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 sube lo que decíamos tenemos uno que se nos ha quedado un poquito complicado vamos a ponerlo en esta zona de aquí para que no nos moleste mucho le damos tres vueltas para que se quede a la altura y lo apartamos siempre con dos veces esto lo volvemos a subir y este ya lo tenemos más o menos donde queríamos lo único que tenemos que hacer es girarlo lo tenemos justo debajo de donde lo queríamos subir y lo que tenemos que hacer es apartarlo para que salte el del trampolín y entonces que se ponga rápidamente el primero de su fila si lo hemos hecho bien tendremos aquí arriba todo blanco y todas las líneas de arriba de los colores que corresponden al centro este verde este en rojo este en azul y este en naranja lo siguiente que tenemos que hacer es hacer que algunas piezas se muden porque queremos tener dos líneas completas de cada color entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es fijarnos abajo lo más fácil lo más sencillo es fijarnos abajo aquí tenemos una pieza que es naranja y verde no nos interesan las que tienen amarillo porque amarillo va a ser el contrario del blanco el blanco está arriba el amarillo va a estar abajo entonces nos centramos en el verde y en el naranja vamos a llevarlo al color que corresponde a este este no este si y el verde y naranja va a tener que venir aquí o sea queremos que éste se mude a su nueva casa que va a ser ésta pero hay alguien viviendo ahí entonces lo que le tenemos que decir a éste es apártate para que la otra persona haga la mudanza y está el verde se va le deja sitio al que vivía ahí para que se vaya rápidamente el verde vuelve y sube a la casa fijaros que se ha roto la parte de arriba blanca pero no hay problema porque lo que se nos ha quedado es un trampolín y como ya sabemos hacer el trampolín lo apartamos para que se quede el primero de la fila salta el niño del trampolín vuelve el primero a la fila y sube y fijaros dónde está el verde con naranja que habíamos movido se ha ubicado sólo aquí vamos a hacer otro por ejemplo tenemos verde y rojo y además ya estamos en situación porque lo tenemos debajo de la línea verde esto es muy importante estos hay que colocarlos siempre debajo de su línea verde y rojo tiene que venir aquí por lo tanto si éste se va a ir queremos apartar este hacia el otro lado para dejar sitio se va este de aquí y rápidamente el nuestro se acerca al piso y sube se nos ha creado el trampolín pues nos apartamos al sitio donde se queda el primero salta el niño del trampolín volvemos a ocupar nuestro sitio en el trampolín y subimos y fijaros ya tenemos el verde y el rojo en posición siguiente tenemos un azul con un naranja vamos a buscar los azules los tenemos aquí y el naranja no está en este lado por lo tanto estará en el otro lado por lo tanto este de aquí queremos que se venga aquí lo que hemos dicho lo apartamos hacia el otro lado para que deje sitio baja el que se va a mudar este rápidamente va a su nueva casa y suben y hacemos el trampolín apartamos para que se quede el primero salta el niño del trampolín y nuestro niño que quería subir sube y ya tenemos el azul y el naranja aquí aquí tenemos el azul y el rojo que eso nos ha salido vamos a volver a hacerlo se aparta el azul y el rojo baja el que vivía allí este vuelve corriendo para coger su sitio y hacemos el trampolín nos apartamos baja y sube y lo tenemos en mala posición porque nos hemos equivocado y no hemos seguido el color así que vamos a tener que apartarlo para apartarlo pues hacemos lo mismo este se aparta se va viene el nuevo vecino este sube y hacemos el trampolín nos ponemos en primera posición y subimos ahora otra vez lo tendremos a ver si lo encontramos aquí el fallo que hemos tenido es que lo hemos hecho desde el rojo o desde el azul y no hemos alineado lo alineamos va a venir aquí lo apartamos baja el que se muda este va a su casa nueva subimos y ahora hacemos el trampolín se aparta para quedarse el primero salta vuelve y sube y si lo hemos hecho bien tenemos ya todos los colores ahora viene la parte que es un poquito más delicada nos vamos a poner aquí y aquí hay varias opciones aquí hay varias formas que podemos encontrar podemos encontrar como aquí como una especie de pistola en L uno abajo uno en el centro y uno a la derecha podríamos haber encontrado una línea de amarillos podríamos haber encontrado un solo punto pero encontremos lo que encontremos lo vamos a hacer igual va a ser lo siguiente vamos a volar la cometa para volar la cometa vamos a poner lo amarillo arriba y entonces nos tumbamos en el suelo subimos la cometa y la cometa se pone a volar fijaros que es la parte de arriba en la que hemos quitado en este momento viene un rayo y nos hace bajar la cometa y la cometa pum 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 se cae y ahora nos queremos poner de pie para ponernos de pie buscamos el blanco y lo ponemos en su situación si lo hemos hecho bien nos habrá quedado una línea de amarillos y efectivamente tenemos la línea la línea es importante que la dejemos en el centro y con el cubo ubicado así y vamos a volver a hacer lo mismo ponemos el cubo con la parte amarilla hacia arriba nos tumbamos para jugar con la cometa la lanzamos al aire la cometa da una vuelta nos viene el rayo pum pum la cometa se cae que es justo hacia el lado contrario donde lo hemos hecho antes y ahora nos queremos poner de pie acordaros que para ponernos de pie buscamos el blanco y lo unimos y si lo hemos hecho bien tendremos una cruz amarilla arriba tenemos una cruz tenemos alguno más y fijaros se nos ha quedado una posición que además hemos tenido mucha suerte porque se nos han alineado todos estos colores si no se nos hubiesen alineado tendríamos que haber hecho un paso más pero ya lo tenemos alineado vale en este caso estos pasos que voy a hacer ahora no los necesitamos porque la cruz ya está alineada con los colores correspondientes pero imaginaros que no hubiesen estado alineados lo que haríamos sería una carrera de coches una carrera de coches aquí en España lo primero que hacemos en la carrera de coches es se levanta la bandera para dar la salida a los coches salen dos coches a correr uno y dos y se baja la bandera porque ya han salido el primero cruza la línea de meta y cuando cruza la línea de meta se levanta la bandera de cuadros entonces cruza la línea de segundo y se baja la bandera ahora lo giraríamos hasta encontrar el color correspondiente aquí tenemos el azul aquí tenemos el azul pero no corresponde ninguno más acordaros que estamos intentando alinear la cruz esta de amarillo con los colores así que lo vamos a volver a hacer y esto lo vamos a volver a hacer hasta que los las la cruz se alinee con los colores correspondientes damos la salida a la carrera salen dos coches se baja la bandera porque ya han salido y el primero cruza la meta daros cuenta que estoy girándolo al revés de la salida se levanta la bandera cuadros llega el segundo a la meta y se baja la bandera y ahora intentamos ubicarlo para que cuadren aquí tenemos verde el azul no cuadra el rojo no cuadra y el naranja sí si esto pasa nos lo vamos a poner así con el lado derecho que no cuadra y con el frontal que no cuadra y volvemos a hacer lo mismo damos la salida salen dos coches se baja la bandera llega el primer coche se sube la bandera cuadros llega el segundo coche se baja la bandera cuadros y ahora ubicamos para que se coordinen los colores y aquí tenemos el azul con el amarillo el rojo siguiendo la línea el verde siguiendo la línea y el naranja siguiendo la línea muy bien como veis en principio nos faltan ubicar estos de aquí aquí también hemos tenido suerte hay que decirlo porque todos están bien colocados pero que pasaría si tuviésemos esquinas de otro tipo os voy a enseñar lo que pasaría vale haríamos el la lucha del caballero un caballero que sube a la montaña y de repente le llega una bola de fuego lanzada por un dragón el caballero responde atacando al dragón y se esconde y el dragón intenta atacar al caballero pero muere volvemos a poner el azul con el azul y ahora como veis estos ya no cuadran vale porque este es naranja pero este es azul y este es verde y rojo y aquí no hay ni verde ni rojo así que lo tenemos que volver a hacer ponemos estos en este lateral y volvemos a hacer y esto sería caballero golpeado por una bola de un dragón el caballero responde se esconde el dragón responde y se esconde volvemos a su posición inicial este está bien porque tenemos rojo y verde este está bien porque tenemos verde y naranja este está bien y está bien colocado y este está bien y está bien colocado ahora que tenemos todos bien colocados pese a que no estén acabados tenemos que hacer una carrera más complicada entre España e Inglaterra ponemos los errores en el lateral derecho y entonces hacemos lo siguiente la misma carrera de antes con una salvedad ya veréis se da la salida levantando la bandera salen dos coches se baja la bandera porque ya han salido llega el primero se sube la bandera de cuadros llega el segundo se baja la bandera de cuadros ahora no movemos nada nos vamos a Inglaterra que conducen por el otro lado dan la salida salen dos coches uno y dos se baja la bandera en Inglaterra giran en el mismo sentido de por donde han salido llega el primer coche se sube la bandera llega el segundo coche y se baja la bandera fijaros lo que ha pasado y esto es lo que buscábamos desde un principio tener todo bien colocado excepto dos piezas y que tuviesen lo amarillo en el lateral lo vamos a poner así con el amarillo hacia la derecha y vamos a hacer otra vez esta carrera y tendremos solución a nuestro cubo Rubik se da la salida en España y salen dos coches uno y dos se baja la bandera porque ya han salido pasa el primero por la meta se levanta la bandera de cuadros pasa el segundo por la meta se baja la bandera nos vamos a Inglaterra se da la salida con la bandera y salen dos coches se baja la bandera los coches siguen circulando llega el primero se levanta la bandera de cuadros llega el segundo se baja la bandera de cuadros y aquí tenéis el cubo de Rubik acabado cada vez que lo hagáis será diferente pero si os habéis aprendido estas historias os ayudará a saber solucionarlo espero que os haya gustado adiós